Capítulo 2. La iniciación del jugador de baloncesto. Cualquier profesional, sea o no entrenador, antes de iniciar se debe conocer las características del material humano con el que va a trabajar, para poder así ayudar a su transformación. Antes de preparar los entrenamientos, debemos saber hasta dónde pueden llegar nuestros jugadores. Su capacidad aeróbica para resistir un esfuerzo con mayor tiempo. Su capacidad anaeróbica para hacerlo en déficit de oxígeno. Y atención, que esta capacidad no es aconsejable desarrollarla de forma explícita en niños. Los tiempos de recuperación que necesitan, dependientes de los sistemas respiratorios y cardiovascular, van en relación a que un corazón más pequeño late más rápido que uno de un adulto. La fuerza que se desarrolla de forma implícita en el juego sin necesidad de entrenarla específicamente en estas edades tempranas, ya que se desarrolla con la pubertad. En la iniciación, es mucho más recomendable entrenar la educación postural que la fuerza propiamente dicha. El comportamiento de los niños también varía en función de la edad, y con ello, se modifica ostensiblemente el tipo de juego que se puede practicar. Así, entre los 6 y los 8 años, los niños son todavía muy egocéntricos, por lo que es importante que el niño tenga mucho contacto con el balón. Los niños tienen necesidad de jugar, por lo que deberemos enseñar a través de juegos. Tienen dificultad para adaptarse a las normas, por lo que deberemos partir de reglas simples y entendibles. Les es difícil mantener la concentración, y por ello, hay que plantear actividades variadas y de corta duración. Su comprensión está todavía en desarrollo, por lo que debemos presentar las actividades de forma global. Tienen necesidad afectiva, por lo tanto, es necesario canalizar la agresividad con juegos, o dando responsabilidades a estos jugadores. Y, finalmente, en estas edades tempranas, es nuestra obligación procurarlo, por encima de todo, diversión.